Sin fronteras con Reina Luna. Así permanecen alrededor de 2.000 migrantes en Matamoros, Tamaulipas, México. La semana pasada le informamos que las autoridades les retiraron varios sanitarios. Ahora les decimos que los que quedaron no reciben ningún tipo de servicio, por lo que el orin y materia fecal comienza a salir a la calle. Los extranjeros que ahí están esperando su cita con un juez migratorio norteamericano para ver lo del asilo que solicitaron, dicen que cada vez es más difícil permanecer ahí por los fétidos olores y el riesgo de más enfermedades. Las autoridades federales levantaron un censo de las personas que ahí se encuentran en sus tiendas de campaña junto al Puente Internacional, pero hasta el momento estos extranjeros no han recibido ningún tipo de ayuda a pesar de que se dijo que sería económica. Debido al censo debe ser económicamente, en economía, pero sí tienen que realizar ellos la solicitud y saber cuántos integrantes tiene su familia. Mientras todo esto pasa, la llegada de inmigrantes centro y sudamericanos a los Estados Unidos no se detiene. La patrulla fronteriza se mantiene ocupada deteniendo extranjeros que cruzan la frontera ilegalmente. Aunque no están cruzando, como en la cantidad que están cruzando en mayo o en junio, todavía estamos perdidos 400 mínimo por día, estamos arrestando. Sin embargo, los tiempos de espera que se vieron afectados por personal aduanero prestado a la patrulla fronteriza se han normalizado. Los tiempos de espera en las puentes internacionales ya están más normales, de acuerdo a información proporcionada por el Bolsero de Aduanas y Protección Fronteriza. Ya recuperamos nuestro personal, así que ya estamos con nuestra fuerza completa. Ya ahorita hemos visto la utilización del personal para tener los más carriles abiertos que teníamos antes. Este martes es de elecciones y todo está listo para la jornada. Es importante que sepa que si viven en el Condado Hidalgo, podrá votar en cualquier casilla electoral. No necesariamente tiene que ser la que le corresponde. De nueva cuenta, el Departamento de Elecciones ha puesto este programa en función y sin duda, como antes, será de gran apoyo para los electores. Buscamos a Lisette Estrella Castillo Sánchez, de 22 años, quien tiene ocho meses de embarazo. Desapareció el domingo. Si sabe de ella, informe a Sin Fronteras. La temperatura máxima en Brownsville este martes, 85 grados Fahrenheit. McAllen alcanzaría los 89. Río Grande City, 90. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.